¿Quién muerto a Franklin? Deja tu like, suscríbete al canal y comencemos Justamente aquí donde se graban las películas de los santos, Franklin ha muerto Y es que Franklin conocía a un montón de gente, hay un montón de fotógrafos Incluso han traído letreros que dicen, con amor, split wifi y... ¿no? Y es que ahora debo de abrirme paso, la policía está aquí, los noticieros Mucha gente conocía a Franklin en realidad Incluso hay un micrófono flotando aquí Ahora que me han dejado de entrar, es momento de reconocer si realmente es Franklin Porque miren esto, todo el mundo está ahí afuera, hay un montón de elementos de seguridad Absolutamente todo el mundo vino Hay agentes secretos, agentes del FIB Le están haciendo preguntas a la gente que estaba cuando ocurrió esto Este es un astronauta Y es justamente en este lugar donde vamos a comprobar si realmente es Franklin Esto es muy triste, ¿no? Esto es muy triste Franklin ha muerto, por favor, que no sea Franklin, que no sea Franklin No, hay un cuchillo aquí, ¿eh? Hay un cuchillo justamente en este lugar Tengo que investigarlo, tengo que reunir todas las pistas Hay dinero en este lugar Hay una televisión, hay algunos paquetes ilegales, por cierto En que andaba metido Franklin Un oficial acaba de venirme a darme un poco de información Y miren esto, tienen a tres posibles sospechosos Y uno de ellos es de los balas Otro que es un prisionero Y otra persona que es la esposa de Franklin Esto es muy sospechoso Cualquiera de ellos tres pudo haber sido Ya los están interrogando, están intentando sacar un poco más de información Pero esto va a tardar Esto es muy sospechoso Incluso ya hay un abogado aquí, ¿no? Ya hay un abogado Esto no me gusta para nada Pero ahora es momento de llevar a Franklin al cementerio Quien haya sido, lo haremos pagar Lo haremos pagar ¡Ey! ¡Ey! ¡Es un carro de los balas! ¡Es un carro de los balas! ¡Es un carro de los balas! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Aquí no haré nada Porque obviamente la policía está aquí, ¿no? La policía está aquí Todo el mundo está aquí Obviamente no... No quiero faltarle el respeto a Franklin, ¿no? Ya nos arreglaremos más adelante Y ahora los primeros 20 comentarios que escriban la palabra Franklin Recibirán un corazón en su comentario Así que marchémonos de aquí ahora mismo Eso es muy triste Demasiado, diría yo Justamente en la entrada tenemos a dos oficiales Están custodiando la zona Aquí hay más elementos La unidad que transportaba Franklin ha llegado Chicos, es el momento ¡Es el momento! De decirle adiós a Franklin Es bastante triste, ¿no? Eso es bastante raro Franklin ha muerto No, no, no Esto es muy raro Ha venido un montón de gente Aquí está su ataúd Hay un montón de coches Que incluso la pandilla de Franklin ha venido al lugar Pues aquí tenemos sus coches Incluso les digo Hay más elementos de seguridad Hay más policías Incluso vean esto Aquí está Lamar No lo puedo creer No te preocupes, Michael Lo resolveremos No te preocupes Sabemos quién pudo haber sido Ok, al parecer ya hay pistas Aquí está toda la pandilla de Franklin Hay un montón de coches Y esto incluso es más difícil para mí Ey, esperen un segundo Recuerdan que los detenidos en donde murió Franklin Era su ex esposa Pues bueno, aquí está Miren esto Aquí se encuentra Entonces esto quiere decir que ella no fue Quedó libre Pero aquí el que nos falta es el prisionero Y uno de los balas Incluso, no sé si recuerdan Pero un coche pasó justamente fuera donde Franklin murió Y eso es bastante raro Así que tenemos más pistas Tenemos pistas Eso es bueno Aquí está el padre Aquí está Franklin No, Franklin No te tocaba, carnal Era muy joven Franklin tenía muchos enemigos también, ¿no? Aquí está Tanisha Está Tracy Está la tía de Franklin Su ex esposa Obviamente el hijo de Michael, ¿no? El amigo de Trevor No me lo puedo creer ¿Es en serio esto? ¿Qué rayos hacen estos hijos de su mamá aquí, no? ¿Qué les pasa? Los balas ¿Qué rayos hacen aquí? Incluso, la policía ha tenido que intervenir ¿Es en serio esto? No tienen respeto Yo creo que uno de los balas fue quien mató a Franklin Obviamente aquí no haremos nada porque está la policía Franklin, pues lamentablemente ha muerto Así que ahora me reuniré con los chicos Y veremos qué pistas tienen Y reunirnos para... Dar con quién mató a Franklin Así es, Michael Creo que sabemos quién pudo haber sido No las va a pagar Nadie se mete con la familia Es momento de ir a cobrar venganza Y saber realmente quién acabó con Franklin Justamente aquí es donde nos vamos a reunir En una fábrica un tanto antigua Incluso abandonada, diría yo Hemos llegado, ¿no? Hemos llegado yo y los pibes Lo sé, lo sé Se ve medio sospechoso aquí Pero justamente abriendo esta puerta Lo que hay detrás de ella Los dejará impactados Y es que han atrapado a un hablador En efecto, fueron los balas Los balas acabaron con Franklin Pero miren nada más esto Está toda la raza aquí, ¿no? Toda la people Así es, déjenmelo, déjenmelo Pero nunca nadie se debe de meter con el tito Franklin Lo siento, carnal No, 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 levántate, bro Aguanta, aguanta Ey No Obviamente, ahora que tenemos más pistas Es momento de ir a cobrar venganza Es momento de asegurarnos De que acabemos con ellos Así que Lamar y compañía Vámonos de aquí Tenemos que ir a cobrar las cuentas, chicos Tenemos que ir a hacer esto Vamos, vamos hacia allá Ahora mismo Tenemos la ubicación exacta De dónde es Así que No la van a pagar No la van a pagar Ahora sí Y aquí es justamente Donde voy a dejar el coche Ya que todos Todo, todo el team Necesitamos subir justamente Hasta allá arriba Para atenderles una emboscada A estos sujetos Así que chicos Vamos a acabar con estos sujetos Y esta será la primer base Que vamos a destruir Para dejar un mensaje claro El mensaje debe de ser claro Saben qué deben de hacer Debemos de destruirlos Debemos de acabar con esta basura Con esta basura Que acabó con Franklin Primero objetivo Claro que sí Ahí está Un poquito de su propia medicina Yo creo que nunca se imaginaron Que esto les iba a suceder Miren Ya nos detectaron Pero lo importante Es que traigo a mi equipo No traigo al team Ey Acaba de escapar uno Acá tenemos a otro bala Pam Tómala Una bala contra otro bala Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Debo de apresurarme Debo de acabar con estos tipos Ahí está Le di Le di Pues vamos a acabar con todos ellos Vamos a acabar con todos ellos Por meterse con el Tito Franklin Ahí está Buenísima Ey Ey No sean No sean niadosos No manches Hay un montón Ya nos tenían rodeados Aquí hay otro Justamente detrás de este arbusto Otro justamente aquí Y ahora que ya estamos aquí Vamos a ver si ya está despejado Vamos a sacar más información Debería estar aquí uno de los líderes Vamos a ver Ahí está Dame respuestas Ahí está Tómala Tómala Levántate Levántate Tenemos una base En la construcción Eso es lo que quería Escuchar Así que vayámonos de aquí Sigamos juntando pistas Porque justamente esta es la base de los balas Aquí es donde se ocultan varios de sus líderes Nos vamos a preparar Nos vamos a equipar bien Voy a estacionar el coche justamente en este lugar Y ahora sí entraremos a ajustar cuentas A ajustar cuentas Me siento así bien tipo malo de película ¿No? ¿A dónde van todos? ¿A dónde van todos? Y apenas comienza la fiesta ¿No? Apenas comienza la fiesta Hemos descubierto una de sus guaridas Voy a acabar con todos Nadie se merece el perdón de Michael Porque se metieron con la persona equivocada Con el Tito Franklin No me lo puedo creer Literalmente Están volando ¿No? Están volando en pedazos Son un montón Vean esto Vean esto Son un montón de balas No me lo puedo creer Voy a acabar con todos Ayúdame Lamar Por favor Por favor Por favor Creo que ya hemos terminado Con la mayoría No me lo puedo creer Estoy destruyendo toda su base Vamos por aquí No va a quedar ninguno Vamos a ver si quedó alguien En este lugar En esta guarida Ok Está completamente solo También por acá Ah Hay alguien Hay alguien Ok Ya se rindió Vean esto Se acaba de rendir Sin yo hacer nada Bueno Destruí toda su base Oh sí Lo siento mucho No Fue el gran Big Mama Él acabó con Franklin Lo puedes encontrar en el barrio Pero por favor No me hagas nada Por favor La voy a dejar La voy a dejar Pero ahora iremos a Ballas Street Así que iremos para allá Y así Es como nos hemos reunido En el barrio Para acabar con los ballas Voy a estacionar el coche Justamente por aquí Les dije que iba a hacer una llamada Y le he hablado A algunos compadres ¿No? A miembros de la familia Ya estamos preparados Para entrar Justamente allá al fondo Es el barrio De los ballas Que están Creo que incluso Ya preparados Incluso dejen veo Sí Sí Ahí están Ahí están Estos tipos Estos tipos locos Que se metieron con Franklin Vamos Han llegado los sujetos Debemos de acabar con ellos Vean esto Todo el team viene Oh no Ya perdimos a uno Ya perdimos a uno Ok Se acaba de abrir la compuerta Esto es bastante bueno Vamos a acabar con todos ellos De una vez por todas Vamos equipo Vamos equipo Vamos a eliminarlos Voy a acabar con ellos Ahora mismo Esto fue impresionante Esto fue impresionante Yo pensé que iban a tener Muchísima más seguridad O algo así Son una bola de tontos ¿No? Todos Sí Obviamente estoy bastante enojado Porque acabaron con Franklin Encontraron al jefe Están justamente aquí Miren 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 Lo siento Lo siento Pero no lo siento Y eso Espero que haya servido Para que nunca más se metan con Franklin Si el video te gustó Te va a encantar este Así que ve a verlo ahora mismo Por cierto Deja tu me gusta Y suscríbete al canal Para más videos Adiós